Creo que la fracción del FMLN sorprendió a Oscar Ortiz en su buena fe y les voy a explicar por qué. Primero porque el FMLN recién acaba de terminar su gobierno, no han pasado ni tres meses o creo que apenas van tres meses de este nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele y el FMLN recién ha terminado su segundo periodo al frente del profesor Salvador Sánchez Serén. Bueno, ¿por qué no hicieron efectivo este aumento, señores del FMLN? ¿Por qué no lo propusieron este aumento de 150 dólares tres días antes, cuatro días antes? Es más, un día antes. En la última plenaria pudieron haber hecho esta propuesta para que los elementos de la policía y de la Fuerza Armada se les diese un aumento de 150 dólares, pero no lo hicieron. No, no lo hicieron. Es más, por ahí circulan algunas declaraciones donde el mismo ahora secretario general del FMLN dijo que si los policíanos estaban contentos con la paga, con el salario que tenían, podían buscarse otro trabajo. Declaraciones, por supuesto, desafortunadas para Oscar Ortiz. Ahora viene, tres meses después de haber abandonado la presidencia y le pide al gobierno del presidente Nayib Bukele un aumento de 150 dólares para cada uno de los elementos de la policía que están brindando seguridad. Se lo merecen, repito, de acuerdo, pero es demagógico, es politiquería eso lo que está haciendo el FMLN porque bien sabe que no hay recursos para hacerlo, si no ellos lo hubieran hecho, si no ellos hubiesen hecho este aumento, hubiesen hecho efectivo este aumento para los miembros de la policía. Lo están haciendo, y les voy a decir una cosa, lo más grave de esto, es sumamente peligroso lo que está haciendo el FMLN. Está tratando de poner a los elementos de la seguridad, a los elementos de la Fuerza Armada, a los vigilantes, a los policías, los está tratando de poner en contra de este gobierno. Es peligroso eso. Estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos, estamos hablando de la seguridad de los compatriotas, estamos hablando de la seguridad nacional incluso. Es peligroso que traten de poner a la policía, a los elementos de la policía que con mucho esfuerzo, que con mucho sacrificio están aportando su trabajo para resguardar la seguridad nuestra. Es peligroso que piensen que el gobierno del presidente Nayib Bukele no quiere favorecerles con este aumento.